¡Bye! ¡Hola mi gente! ¿Cómo han estado? miren lorenita tv está haciendo un nuevo vídeo aquí aquí tienen los huevos duros han colchado papas han colchado aquí tiene chorizos aquí tiene un rico curtido muy deliciosísimo el cortido lleva ajo eva como la hacha cebolla aquí un pedazo de m m aquí de queso tortilla miren mi gente preciosa aquí tenemos una comida muy deliciosísima aquí riquísimo de mal aquí